Sin otro año, Metropolitano, Presid. China National Heavy Duty Truck Group Company Limited es una empresa de origen chino con sede central en la provincia de Jinan, Shandong, al pie del Monte Yi y a la orilla del Río Amarillo, y es la principal planta en fabricar camiones pesados desde su fundación en 1956. Una compañía que fabrica y vende camiones de carga pesados, medianos, ligeros, vehículos especiales y autobuses, sus completas series y con una gran cantidad de modelos, hacen de Sinofrag una empresa líder a nivel mundial. En 1960 desarrolló y fabricó su primer camión pesado, con una capacidad de carga de 8 toneladas, comenzando así la historia de la industria de camiones pesados en China. En 1983, con la licencia de Steyr, fue pionera en la introducción de tecnología completa de vehículos en la industria automotriz. En 2007, figuraba como un punto alto en la Bolsa de Valores de Hong Kong. También estableció una nueva fundación para su desarrollo internacional en 2009, mediante el establecimiento de una asociación estratégica con la empresa alemana MAN, otorgando licencias de componentes completos de camiones y las tecnologías de fabricación correspondientes en toda su extensión, comenzando la producción de componentes centrales tales como ejes, motores y cabinas, que creó un nuevo modo de cooperación extranjera en la industria automotriz de China. Basado en su negocio principal de camiones pesados, China National Heavy-Duty Work Road Company Limited ha establecido una cadena industrial completa de vehículos comerciales que incluye series completas, como camiones comprometidos con el cuidado del medio ambiente, medianos y livianos, autobuses y vehículos especiales. También se ha desarrollado para vehículos pesados a medianos, C-TRAC, Woho, XTR y Haomen, y tres marcas de camiones ligeros, Woho, Wampai y Haomen. CINOTRAC ha construido una red mundial de servicios de comercialización desde China a países extranjeros con servicios de alta calidad que se extienden a todos los rincones del mundo, adhiriéndose al concepto de cooperación de ganar-ganar. CINOTRAC coopera estrechamente con sus socios internacionales para proporcionar continuamente productos sobresalientes y servicios perfectos a usuarios en numerosos países y regiones del mundo, incluidos Asia, África, América Latina, Australia y así sucesivamente, obteniendo un amplio reconocimiento en el mercado internacional. CINOTRAC se ha convertido en la marca de vehículos comerciales chinos más representativa con sus vehículos en funcionamiento en más de 100 países y regiones. se ha clasificado como el número uno en China durante muchos años y exportaciones de camiones pesados por doquier. La construcción y operación de la base de fabricación en el extranjero está entrando gradualmente en la cadena industrial global, lo que le permite avanzar con fuerza para convertirse en un grupo empresarial internacional de vehículos comerciales de primera clase en el mundo. A través de muchos años de esfuerzo, ha sido galardonada como una de las primeras empresas nacionales de exportación de automóviles, lo que le convierte en una gran compañía recomendada por la Cámara de Comercio de China para la importación y exportación de maquinaria y productos electrónicos. China National Heavy Duty Drug Group Company Limited ha sido nombrada la mejor y más competitiva marca en China. Los modernos equipos proporcionan una buena explicación de su gran alcance. Desde 2001, ha invertido más de 20 billones de dólares en la renovación técnica a gran escala, especialmente en su cooperación con la compañía alemana MAN, a través de los cuales se aplicaron estrictos estándares de gestión y control de calidad para la verificación experimental de tecnología MAN, lo que resultó en una actualización completa y satisfactoria de sus equipos. Su proceso de tecnología y calidad alcanza el nivel de primera clase. La línea de producción de carrocería está compuesta por una línea de prensado totalmente automático a gran escala, una línea de soldadura inteligente operada por un robot, una línea de cebado automático de carrocería completamente cerrada y una línea de recubrimiento superior operada por robot que crea una calidad de nivel internacionalmente avanzado. La línea completa de producción de vehículos de alta precisión está equipada con equipos de depuración de ensamblaje automotriz y pruebas en línea con alta eficiencia. China National Heavy Duty Group Company Limited tiene seis líneas de pruebas informáticas completas y estándares mundiales para examinar el rendimiento y calidad completa de los vehículos. Cada vehículo se somete a una inspección minuciosa antes de ser lanzado al mercado para garantizar su excelente calidad. El conjunto clave, como el bastidor del vehículo de transmisión del eje del motor, las levas y el sistema de procesamiento posterior del escape SCR, están fabricados internamente por China National Heavy Duty Group Company Limited. Los motores diésel de 13, 11, 9, 7, 5 y 3.8 litros con tecnología MAN producidos por China National Heavy Duty Truck Group Company Limited representan la tecnología de motores de camión de más alto nivel en el mundo, cumpliendo de manera puntual las normas Euro 3, Euro 4, Euro 5 y estándares de emisiones Euro 6, con una cobertura de potencia de 140 a 560 caballos de fuerza. Los motores de gas natural de Scenicrack han recibido grandes elogios por parte de los usuarios de todo el mundo, entre estos 13, 7 y 5 litros que llevan delantera con una excelente tecnología de fabricación, así como técnicas de procesamiento de motores diésel con una cobertura de potencia de 130 a 426 caballos de fuerza. Partes principales como el cigüeñal de la culata del bloque de cilindros y la biela son producidos por la línea de procesamiento automotriz alemana Heller. El bloque de cilindros está hecho de hierro de grafito compactado. Sus procesos técnicos y estándares de control de calidad están sincronizados con los de la empresa. La compañía tiene una máquina de soldadura por fricción de clase mundial. Cuenta con un nuevo sistema de fabricación de dientes blancos y completos, de igual altura que los robots automáticos de soldadura, con el mejor diseño y equipos de prueba y producción de alta gama. Los productos axiales producidos poseen tecnología avanzada y un mayor rendimiento de seguridad, así como una mayor capacidad de carga. Scenicrack tiene dos bases de producción de transmisión en GINAL y DATON. Sus productos incluyen el montaje de varias transmisiones para camiones pesados, medianos y ligeros. Las transmisiones automáticas AMT que la compañía comenzó a producir a gran escala en China son más de un 5% más eficientes en combustible que las transmisiones comunes. La caja de transferencia que adopta la tecnología MAN hace que la tracción en las ruedas múltiples sea más eficiente. Cuenta con equipos modernos de clase mundial y puede producir bloques de cilindros de hierro grafito compactado que son únicos en China. El centro de fundición y forjamiento tiene líneas de 12.500 y 8.000 toneladas que puede producir espacios en blanco de alta calidad como el cigüeñal del motor. El bloque de cilindros del eje delantero, caja de transmisión, caja del eje de la culata, etc. ha dominado las tecnologías de fabricación para el motor y el sistema de procesamiento posterior SCR que sienta las bases para la actualización estándar de emisiones de los camiones. Posee un sistema de suministro perfecto y potente con sus principales piezas y componentes comprados a nivel mundial de los mejores proveedores del mundo, principalmente de Alemania. Mientras tanto, más de 10 compañías han construido plantas en Jinan para cooperar solidariamente con China National Heavy Duty Truck Company Limited y asegurarse de que sus productos tengan diferenciación y una fuerte competitividad. El Centro de R&D de China es el núcleo de la investigación y desarrollo de sus productos. Es el único centro de ingeniería y tecnología de vehículos pesados con supervisión e inspección de calidad para camiones de servicio. Es una institución nacional de investigación científica de primera clase. Cuenta con un sistema completo de investigación y desarrollo para sistemas completos de tren motriz y cabina del vehículo, desde el diseño hasta las pruebas de inspección y un equipo de talentos de nivel internacional que ha llevado a cabo 863 proyectos planificados y proyectos de apoyo de ciencia y tecnología. Tiene un campo de pruebas para camiones pesados en carreteras especiales para cada programa de un nuevo producto que se debe probar estrictamente durante la etapa de desarrollo. Varios vehículos producidos por esta compañía viajan alrededor del mundo, ya sean las minas, sitios de construcción, terminales de campos petroleros, desiertos abrazadores, regiones heladas, escarpadas y retorcidas carreteras de montaña, etc. La tecnología MAN se ha introducido principalmente en la producción de motores de camiones de mediano y pesado servicio. La calidad de sus productos ha alcanzado niveles avanzados de prestigio internacional. Los grupos de camiones ligeros han alcanzado el nivel de primera clase en China con la adopción de la tecnología híbrida MA y la tecnología de vehículos puramente eléctricos. Jinan ha ascendido al mercado de autobuses de primera clase en el país y el extranjero. Los vehículos especiales han avanzado al mercado de vehículos civiles en virtud de su extraordinario rendimiento y fiabilidad, ingresando a varios mercados en diferentes lugares dependiendo de las diversas series múltiples y chasis multipropósito de la alta calidad producidos por China National Heavy Duty Truck Group Company Limited. Con la demanda de China, la gran confianza de sus líderes y el apoyo de sus clientes, China National Heavy Duty Truck Group Company Limited procede, y sin dudarlo, a cumplir la misión que hace que China sea un país fuerte en la fabricación de vehículos pesados. Sinodrack está elaborando su plan estratégico con una visión más amplia, más tecnologías avanzadas y productos más competitivos sin escatimar esfuerzos para transformarse en una serie comercial internacional completa. Sinodrack Metropolitanos, líderes en el mercado nacional. Contáctenos a través de nuestra página web y redes sociales. Contáctenos a través de으 cultivos en la parte número de límites de la segundaale. Contáctenos a través de nuestra página web y redes sociales. Si, viajes de la página web y redes sociales,